El Partido Republicano ha reconquistado el Senado de Estados Unidos y es que ha obtenido la mayoría en las elecciones legislativas celebradas este martes, lo que sumando a su victoriosa reválida conseguida en la Cámara de Representantes, les devuelve el control total del Congreso que perdieron hace ocho años. Finalmente los republicanos han conseguido arrebatar a los demócratas los seis escaños necesarios para recuperar el control de la Cámara, garantizando así su dominio sobre el Congreso durante los dos últimos años de la presidencia de Barack Obama. Según los medios estadounidenses 52 escaños en el Senado son los conseguidos por el Partido Republicano tras sus victorias en Iowa y Carolina del Norte, frente a los 45 conseguidos por los demócratas. Y es que estos han sufrido derrotas importantes como la de Illinois, el estado en el que Barack Obama hizo su carrera política. En Florida y Michigan donde los gobernadores republicanos Rick Scott y Scott Walker se alzaron con inesperadas victorias e incluso en Maryland, uno de los estados más demócratas de Estados Unidos. Parece que la estrategia de convertir esta campaña por parte de los republicanos en un referéndum sobre el presidente Obama les está dando buenos resultados.